El Centauro de los Llanos, autor José Labarca Luendo, fecha de escritura 26 de diciembre del año 2021, en la guitarra Wilmer Chaurio. Don Pae José Antonio, el Centauro de los Llanos, un día 13 de junio, nace un buen venezolano. El Curpa, una población del Estado portuguesa 1790, un patriota de grandeza. A los 17 años, demuestra su gran valor, alguien trata de asaltarlo y lo mata sin temor. Huye a los Llanos de Amure, temiéndose apresado, en el acto la cansada como peón fue aceptado. Allí el negro Manuelote, capataz de Don Pulido, apague da entrenamiento, lo hace un minete curtido. O si Antonio es capaz de cabalgar a caballo, una lanza en cada mano y se convierte en centauro. A ese vuelve un experto en asuntos de ganado. Manuel Pulido le ofrece ser un socio consumado. En el acto del Paguay propiedad de Don Manuel, Pae se independiza trabajando para él. Comienza una nueva vida para Pae, José Antonio, que nunca abandonaría quien Caraguá conoció. A Domínio Ortiz Urzúa, huérfana de 17, con quien José se casó en 1809. Se inician los movimientos con ideas libertarias. Los llaneros, preocupados por noticias temerarias, temen perder su tierra y se levantan en alma. A Pae nada lo aterra y se entrega en cuerpo y alma. Pae su ejército armó en los llanos japureños. A Bolívar se reunió para cumplir con su sueño. Triunfa en el Yagual, gana matas en guerrereñas y también en Mugurita con independencia sueño. Unido al libertador, marcha hacia Carabobo, demostrando su valor, su valentía y error. Allí demuestra su talla, luchando como un centauro triunfante en la batalla, gana victoria y la uva.